Señor, yo te busco día a día, porque te necesito Señor Yo te busco, yo te busco, recibe mi Adoración, yo te busco, yo te busco, con fuego de mi corazón Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Te necesito Señor, porque tú eres un gran frío Por eso esta música, te dedico a ti Señor Te dedico a ti Jesús Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Yo te busco Yo te busco Yo te busco Un fuego de mi corazón Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Para ti Señor Por eso te digo Te amo Dios Te amo más que a mi ser Te amo más que a mi ser